Mira, hablando del Barcelona o del D.C. Coño, bien. Bueno, 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 bueno. Que hoy es un mal día para hablar del Barça, pero bueno. Sí, bueno, ya ni la Europa ni la vamos a jugar. Oye, chicos, agente, mira, eh. La Kings League es lo que está mandando Ronaldinho este domingo en la Kings League. No se lo pierdan. Mira, y si hacemos los jueves de videoramas y los viernes de videoramas deportivos. Coño, Douglas. Vaspen. Bien, buenísimo. Traigo noticias de Vinicius. Hay una noticia buena y una noticia mala en el universo de D.C. Comics. Que como ustedes saben, está en pleno remodelación. Exacto. La buena noticia es que en el mes de abril se va a dar el Comic Con. El Comic Con no, el Cinema Con. Que es esta convención donde todas las distribuidoras, todos los dueños de salas de cine, se consiguen con los estudios. Y los estudios literalmente van a mostrar lo que tienen para estar. Es como una preventa, una gran preventa. Y en estos Cinema Con, hay muchas veces, ellos deciden mostrar que sí, 20 minutos de tal película o de repente alguna screen sorpresa con la película completa. El año pasado les mostraron, por ejemplo, meses antes del estreno Maverick, Top Gun Maverick. También mostraron Black Phone, creo que se llama esa película. Esa película de terror de Ethan Hawke. No sé cuál es. Black Phone. ¿Qué se llama Black Phone? Sí. Sí, ok. Y así. Este año, Warner nos está dando una demostración de confianza increíble con The Flash porque anunció que van a mostrar la película en CinemaCon dos meses antes del estreno. Completica. Completica. Se las va a mostrar a toda esta gente. Tengo una teoría. Pero es que ese tráiler está bueno. Ajá, pero tengo una teoría de lo que van a hacer ahí. Hornergasmo completo. No, marico. Sí, sí, sí. Buen trial. No, está bueno. Ajá. Esta es mi teoría de por qué van a hacer eso. Esta película se tardó tanto en hacer que ellos ya deben tener varios cortes de esa película, varias versiones. Van a testear una versión ahí. No sé. No, sí. Y si no les gusta, la que sale en el cine puede tener un cambiecito. Coño, no sé. Esa es mi teoría, pues. No tienes que compartirla. No, no, no. No, bueno. Es que la tierra no es plana, compa. Que todo así. Solo, solo. ¿Qué te puedo decir? Saluda a todos los terraplanistas. Saluda a todos los terraplanistas. Los queremos. ¿Por qué tú crees que no, señor Elío? No, o sea, yo creo que esa película ya está para mostrar, ya está lista para salir. O sea, siento que cuando las vainas más bien tienen tanto tiempo de ser que se ha visto mucho, que ha pasado mucho tiempo por edición, por escoger el corte que es, ya llega un punto que vas a salir o vas a empezar a mostrar y vas a empezar a escoger cortes. Es porque James Gunn ya dijo, es esto, es un palo. Claro. Y también por la personalidad de James Gunn, que creo que el carajo es como que cuando está muy seguro de una vaina, es como que esto es así. Ojo que James Gunn no tiene nada que ver con esa película. Pero ahorita él dice que sale y que no sale, ¿no? Pero esa película tiene rato que la gente dijo, sobre todo cuando el cambio de mando en Warner, dijeron no. La de Flash la vieron y dicen que es rolo de película. Cuando James Gunn agarró el coroto, vio de Flash y dijo, de una vez dijo, esto es la mejor película de superhéroes que van a ver en su puta vía. Lo dijo James Gunn. Y la otra cosa. De superhéroes. De superhéroes. La mejor película de superhéroes. Bueno, no. Es una comedia romántica, marido. ¿Cómo que es superhéroe? Es superhéroe. Pero digo, él viene de Marvel. Porque más allá de todos los rollos que hemos tenido con Ramiro Eslar, con Ramiro Eslar, ellos saben. Y aparte, el trailer que nos sacaron en el Super Bowl fue como que, dude, ya. Yo no necesito ver más nada. Yo voy a ir a ver esa película. Sí, y por eso creo que cuando ya tú tienes un producto así, tú no tienes tres cortes. O sea, es porque ya estás seguro que este es el corte que es. No sé, pero si ha habido como reshoot, ya ha sacado gente, ha metido gente. Pero, o sea, es válida la teoría del señor Chess. Obvio, 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 obvio. Pero yo también creo que tú. Ya esa gente está demasiado segura de este película. Bueno, pues bien, coge. ¿Qué es eso? Por eso fue que perdimos el país. Y que tú y tú también. ¿Qué pasó ahí? Quedando bien con todos. Oye, ¿qué pasa con los ninichicos? Más respeto. ¿Qué dice Douglas? Que sabe que te reviente este empate. Yo estoy de acuerdo con él, hijo. Ya eso está listo. Mira, a mí me decían que la película era esos cinco minutos de trailer del sur. Super Bowl y ya yo era feliz. O sea, nos dieron todo y ya eso está empaquetado, ya está guardadito, listo para el ruido. Sí, sí, marico. De manera, lo de Michael Keaton es esa. O sea, cuando tú. Yo entiendo a veces que el fanservice a algunos le medio molesta. Pero, dude. O sea, el I'm Batman, weón. O sea, es como un. Y además eso es lo que. ¿Qué bola es el bien? Eso es lo que quieres como fan. Eso es lo que. Así se construyó Marvel. Claro. Haciendo fanservice. ¿Qué bola es el bien que le hizo Beerman a Michael Keaton, verdad? ¿Qué bola es el...? Esto no hubiese pasado sin Beerman. Jamás. O sea, Michael Keaton... Yo creo que mucha gente pensaba que ya estaba muerto. Pues, ¿me entiendes? O sea, físicamente muerto ya como que ya basta. Pero, ¿sabes qué? Que no estaba operativo, digamos. Que no estaba operativo. Pero hay mucha gente que... No, sí. Es que es como que... Pero no... Yo creo que hay gente que no recuerda que él fue el villano en el reboot de Robocop. Y su participación estelar en The Other Guys con Will Ferrell y... ¿Cómo se llama? Y Mark Wahlberg. ¿Sabes esta película de los policías que se llama The Other Guys? Ah, ¿él sale en esa peli? Claro. Él es el comandante que siempre hace la referencia de TLC. De Waterfalls. Ah, bueno. Es que él siempre hace como esos papeles. Ah, claro. Sí, sí, sí. Como es jefecito. Bueno, esa es la buena noticia. Entonces, que hay mucha confianza. Le van a mostrar a los dueños de cines. Y a otro momento... Dos meses antes. O sea, que va... Seguramente eso no le van a... ¿Sabes qué? Cuando le muestran las películas a la gente, uno firma lo que llaman el embargo. Entonces, uno a veces ve... Si el estudio retira el embargo dos semanas antes, es que es un palazo. Pero si el embargo dura que si dos horas antes del estreno, tú dices... Uy, esta gente está cagada. No quieren que la gente dé su opinión en redes sociales. Entonces, yo creo que The Flash va a ser... Bueno, lo que todo el mundo está esperando, pues. Que por si acaso, si no has visto el trailer de The Flash, que tienes que ir a verla. Ahora, hablamos de Michael Keaton porque, lo dicho, aparece en el trailer de The Flash como... Como Batman del 89. Como esa música de Daniel, eso es increíble. No, vale. Aparece Supergirl. Sí. O sea, y bueno, The Flash creo que está en la película. Ajá. De eso no hablamos. Si ya nos mostraron estos dos personajes, ¿cuál es el...? ¿Qué nos tienen preparado entonces para...? Bueno, hay un montón de cosas. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Qué puede salir? Hay un montón de cosas. O sea, dicen que posiblemente hay cameos de Christian Bale o de George Clooney como... Ay, eso me da mucho miedo, marico. Es como que... Pero puede ser como pequeño... ¿Tú crees que salga Hit Ledger? No. No, obviamente. Es muy difícil de hacer fue. No, ya no se meten ya. Me encanta que no lo agarraste. No lo agarraste, pero no lo agarraron. No, porque, marico... Ya va. Vivimos una época donde Star Wars ha agarrado muertos y lo han puesto a actuar. Acabamos de hablar que van a crear a Stitch. Es verdad. ¿Tú crees que Hit Ledger haga de Stitch? Es lo que me estás diciendo. Mira, que por cierto, hablando que antes que nos salgamos de Michael Keaton, hay un cuento muy bueno en Beerman que... Al menos que te lo conseguiste y lo hiciste de Uber. Marico, no. No. Pensabas que iba por ahí. No, 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 no. Hoy no he bebido tanto. ¿Cómo tomó de cerveza, amigo? Coño, gracias por lo que estás haciendo en este momento. Yo llevo media hora aquí seco, aburridísimo. Yo dije, coño, Ant-Man. De verdad. Y yo aquí seco. Mésclaro con el café. Mira. Sí, sí, sí. Ajá, entonces. Mira que Michael Keaton... Este... Coño, ese brother... Este director... No Marcel Raskin. Perdón. Es la modelo. Coño, la madre. Saludos, Marcel. Te queremos. Ajá, ¿qué pasó con este director? Ajá. Iñárritu. Iñárritu quería trabajar con Michael Keaton. O sea, como que este es el pana. Lo conoce. Empieza a trabajar con él, a ensayar. Y sabes que Birman es todo un plano secuencia. O son como dos, tres planos secuencias. Son como cuatro planos. Ajá. Es todo un peo. Arrachísimo. ¿No? El carajo ensaya con Michael Keaton. Le dice como que, mira, tienes que venir mañana con estos textos ensayados. Y el carajo llega como al primer ensayo. Que llevaba rato con el texto. Y Michael Keaton, mal de actor completamente. Como que, no, dale, dale. Y empezó como a decir el texto. Y lo decía como a él le daba la gana. Y él como, no, no, lo estoy trabajando, tranquilo. Y Iñárritu como, no, Mariko, tienes que venir con esto tal como es. Porque vamos a ensayar toda la coreografía. Y tú, esta línea es el cue para que crucemos a la derecha. O sea, si tú no dices esta línea, eso no va a pasar. O tienes que decir lo que tienes que decir aquí. Y que eso fue un peo. Y que fue una pesadilla entre ellos dos. Que él se aprendiera el texto como era. Y bueno, y al final lo logró. Pero que la vaina es como, fue como, de vaina el carajo termina en trasnocho cultural.